¿Qué es la competencia de mis mundos? ¿Qué haces aquí en Londres? Bueno, buenos días, Poney, buenos días a todos los espectadores. Me encuentro en Londres para continuar con mis actividades de derecha con un propósito y más específicamente para trabajar por los con nacionales radicados en el Reino Unido de la mano del consulado. Es por eso que vine a darles sus clases de francés y entregarles también material de aprendizaje de idiomas porque para mí los idiomas son las llaves del mundo y pues quiero dejarles esas semillitas, sembrar esas semillas de aprendizaje de idiomas. ¿Quién es Camila Pinzón? Bueno, Ferney, yo soy una profesional en mercadeo y negocios. De hecho, tengo dos maestrías, una maestría en business y en negocios internacionales y una segunda maestría en mercadeo. Hace 10 años vivo en París y por ende hablo varios idiomas como inglés, francés, también hablo italiano, español obviamente, y estoy aprendiendo alemán. Y me desempeño como jefe de proyecto de mercadeo en una multinacional dedicada a la finca raíz en París. ¿Qué es belleza con un propósito? Bueno, belleza con un propósito, beauty with a purpose, más allá de ser el eslogan de Miss World, es tener una filosofía de dejar un legado positivo en la sociedad, pero de manera duradera. No se trata solo de visitar una fundación un día, a sonreír y tomarse fotos, se trata de dejarle un legado a las personas para que sus vidas cambien de manera positiva. Es por eso que me enfocaba en la educación, porque es la manera más eficaz de acabar con las desigualdades. He venido haciendo actividades humanitarias en alrededor de 12 países, no solo en Colombia, pero también en el Reino Unido, en Asia, hace poco regresé de Indonesia, de hecho, para estas actividades. Entonces, belleza con un propósito es la filosofía que me identifica y espero poder llevarla conmigo sin llegar a ganar esa apreciada Corona Sur. Excelente, Camila. Camila, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu elección? Bueno, mi elección se llevó a cabo hace un año, en agosto del 2022, y bueno, fue un momento muy emotivo porque se culminó una etapa de preparación de varios meses trabajando por ese título de Miss Mundo Colombia, un título muy añorado, y bueno, fue muy gratificante adquirirlo. Y desde entonces ha sido la aventura más hermosa de mi vida, llegar a tanta gente, tocar tantos corazones, poder ayudar a tantas personas. No lo cambiaría por nadie. Camila, cuéntanos, ¿dónde va a ser la elección de la mujer más bella del mundo? Bueno, la elección de Miss Mundo se llevará a cabo en India, más precisamente en Nueva Delhi, en el mes de febrero, en marzo del próximo año. Estamos muy emocionadas. Más de 100 niñas van a participar en este certamen por esta apreciada Corona Sur. Creo que bonito va a ser conocer niñas de todo el mundo que tienen esa misma filosofía y estos mismos valores de Miss World. ¿Estás de acuerdo con las nuevas normas de inclusión en la belleza, donde dicen que una mujer hermosa puede ser casada o puede ser transgénero? Bueno, en la sociedad nos tomó varios años acabar con los estigmas de raza, género, edad. Así que estoy de acuerdo que usemos también los reinados para que sean plataformas de inclusión. Es darle un ejemplo a los demás, empoderar a las mujeres independientemente de su situación, para que se den cuenta que valen mucho. No, no los reinados están para eso, para inspirar a los demás, sino para seguir creando inseguridades y seguir creando racismo e exclusión. Así que bienvenida sea la nueva era. Qué bueno. Vimos en tus redes sociales que fuiste invitada especial por la Universidad de Cambridge como profesora. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Creo que sí, bueno, es una de las actividades de las cuales me siento más orgullosa porque fui invitada para hacer un lecture, una clase en la Universidad de Cambridge, en la Facultad de Negocios, se llama Judge Business School. Dio una clase de mercadeo, por lo que ya mencioné anteriormente, que soy profesional en este ámbito. Y bueno, fue muy lindo poder inspirar a los jóvenes, son niños, bueno, jóvenes que tienen de pronto cinco años menos que yo. Así que fue muy lindo estar en contacto y ser profesora de personas tan relativamente cerca a mi edad, más aún en esta universidad, pues tú sabes que es tan emblemática, una de las más históricas del mundo. ¿Cuántos días más habla Camila Pinzón? Cuatro y medio. Esperemos que en un año ya sea cinco, que el alemán ya esté manejado al 100%. ¿Cuáles entonces son? ¿Almán? Entonces, inglés, francés, italiano, español, y ahí vamos con el alemán. ¿Y qué tan preparada está Camila para este certamen? Bueno, sigo preparándome todos los días, es una preparación y de hecho se pospuso de tres meses. Inicialmente se llevaría a cabo en diciembre y ahora se llevará a cabo en marzo. Así que me parece genial porque es mucho más tiempo de preparación, y mucho tiempo para seguir haciendo actividades. Ustedes, bueno, los que me siguen en redes ya lo saben que nunca paro, y así seguirá siendo hasta el 3 de febrero, día en el que partiré a la índole. Camila, invita a todos esos colombianos que te apoyamos aquí en el Reino Unido a que voten por ti. A que voten por ti, bueno, a todos ustedes que van a ver esta entrevista, los invito a que me apoyen en las redes sociales, siguiéndome en Instagram como Camila Pinzonca. De una manera aún más eficaz de mostrar su apoyo, es descargar la aplicación Mobstar y votar de manera gratuita por Camila Pinzon. Gracias a esto podemos entrar directamente al top de Miss World. Muchas gracias por su apoyo, porque me llena el corazón. Camila, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación para Extramedia UK. Gracias a ti Ferney y a todo el equipo de Extramedia por esta invitación y por venir hasta acá. Qué emoción ver a mis connacionales acá en Londres. Informamos Ferney Duero para Extramedia en el Reino Unido.